Bienvenidos chicos a este vídeo donde muchos me dijisteis que hiciera una comparativa entre el Air de 2020 con el procesador M1 y el Pro con el mismo procesador, ¿vale? La verdad que muchos me decíais también que cada vez el Pro es menos Pro y es que la diferencia está en aproximadamente 300 dólares, uno vale 999, el otro 1299 dólares y la verdad que muchos os estaréis preguntando, ¿de verdad estos 300 dólares valen la pena? Pues vamos a verlo porque vamos a hacer pruebas, test reales, probando los programas y viendo cuáles funcionan bien, cuáles funcionan regular y os voy a dar mi experiencia con la temperatura de estos dispositivos Ya sabéis que el MacBook Air no tiene un ventilador, por tanto se va a calentar un poquito más y lo vamos a ver en el vídeo, así que empezamos ya con el aspecto del diseño Ya sabéis que ambos dispositivos son prácticamente iguales que sus versiones anteriores y en este caso en cuanto a dimensiones ya sabéis que es un poquito más fino, sobre todo el MacBook Air y por tanto vamos a tener un peso que es inferior El peso la verdad que apenas se nota son 100 gramos que en verdad no creo que esto sea cosa tan importante como para decidirse entre el uno y el otro Otra cosa importante es que ambos tienen el teclado de mariposa y tenemos la Touch Bar en las versiones Pro, cosa que no tenemos en el MacBook Air Es realmente importante la Touch Bar, pues yo llevo ya muchos años con esta Touch Bar y la verdad que si me la quitaría no iba a cambiar nada en mi vida así que realmente no lo considero una ventaja sino más bien una diferencia Tenemos además la misma pantalla, ¿vale? Tenemos dos pantallas Retina, la verdad que muy buenas con un mismo tamaño de 3,3 pulgadas La misma gama cromática P3, aquí estaréis en la web de WebKit donde podremos ver el símbolo que está dentro del cuadrado rojo Esto significa que tiene una gama cromática P3 y por tanto mucha más gama de colores Además, bueno, como estáis viendo en este vídeo se ve perfectamente en ambos dispositivos pero el MacBook Pro tiene un poquito más de brillo que el MacBook Air En realidad tiene 100 nits, lo que podríamos trasladar a la realidad como un 20% más de brillo Realmente esto apenas se nota en la realidad y a no ser que trabajemos en ambientes de mucha luz realmente no lo vamos a notar Y vamos ya con la primera prueba que es la prueba del SSD del disco sólido a ver si realmente hay alguna diferencia entre ambos dispositivos y la verdad que en las primeras pruebas no me ha reflejado apenas ninguna diferencia, ¿vale? Incluso parecía que en algunas pruebas el MacBook Air daba unos resultados mayores Ambos discos sólidos son de 256 GB Por tanto, no debería haber realmente diferencias importantes y no las hay Ambos llegan a los 2000 MB al segundo tanto en escritura como en lectura y son discos realmente rápidos por si queremos pasar algún archivo o encender el ordenador En este caso apenas encontramos diferencias En cambio, como os decía, uno tiene ventilador, el otro no Vamos a ver la fuerza bruta, el rendimiento con aplicaciones como Cinebench R23 en multicore que esto es algo muy importante y la verdad que la puntuación en general nos ha dado más puntuación después de 10 minutos corriendo este programa que la verdad es súper potente y suele calentar bastante pone al límite la CPU de ambos dispositivos En 10 minutos nos encontramos con que sí dio una puntuación más alta el MacBook Pro que el MacBook Air Esto puede ser lógicamente porque cuanto más rendimiento está haciendo el dispositivo se va calentando más y por tanto cuanto mejor refrigeración más potencia puede ir dando sin que se vea afectada la temperatura del dispositivo Al final del test he pasado el termómetro en este caso por inflarrojos y me ha dado mayor temperatura en el MacBook Air ¿Vale? Es bastante la diferencia, diría, de unos 5 grados aproximadamente y por tanto estamos viendo como este ventilador a pesar de que el MacBook Air funciona muy bien no ha hecho ningún tipo de ruido ambos dispositivos pues sí se nota finalmente este ventilador que es un poco la conclusión que os quería dar Aún así el MacBook Air da muy buenos resultados muchísimo mejores de los esperados En cuanto a rendimiento quería seguir haciendo pruebas probando algunos programas como Lightroom que ya sabéis que aún no está desarrollado nativamente para los Apple Silicon y por tanto está corriendo gracias a Rosetta 2 y a una emulación Aún así funciona muy bien en ambos dispositivos podremos aplicar exposición, saturación sin ningún tipo de lag sin ningún tipo de tirón y por tanto incluso los pinceles que a veces suelen dar algún tipo de problema funcionan perfectamente de manera fluida y podremos utilizar durante largos periodos de tiempo uno, sin que haga mucho ruido dos, sin que se eleve mucho la temperatura y por tanto aunque finalmente si la temperatura es más alta en el MacBook Air que en el MacBook Pro en ambos dispositivos corre sin ningún tipo de problema durante mucho tiempo Además luego he exportado 100 fotografías en formato RAW aproximadamente 40 MB por fotografía y cual exportaba antes en formato JPG a la librería de mi dispositivo de mi ordenador Finalmente tenemos unos tiempos que me han sorprendido estos son bastante, bastante rápidos y aunque ha ganado el MacBook Pro por algunos segundos la verdad que ambos dispositivos podemos decir que aún emulando aplicaciones funcionan muchísimo más rápido que los Intel de hace años y esto, bueno, pues nos dice mucho Además no me quería quedar aquí quería hacer una prueba con una aplicación realmente optimizada para estos Apple Silicon y procesadores M1 Así que, ¿qué he realizado? Pues he ido a Final Cut He puesto un vídeo de 10 minutos Bueno, en verdad, en verdad varios clips que finalmente sumaban 10 minutos en el otro, en el MacBook Air he hecho lo mismo y al final los he exportado los dos a la misma resolución al mismo códec de vídeo resolución 4K códec H.264 en formato MP4 durante 10 minutos que duraba el vídeo así que, la verdad que también me llamó la atención finalmente sí que acaba un poquito antes el MacBook Pro que el MacBook Air pero aún así nos da muy buenos resultados en ambos dispositivos daos cuenta que un clip de 5 minutos en mi MacBook Pro Intel i5 16 GB de RAM tarda aproximadamente 10 minutos y un clip de 10 minutos tarda aproximadamente 5 minutos con estos procesadores M1 para que os hagáis una idea de las diferencias y también quería realizar pruebas con la GPU para ver cuántos FPS puede dar de media e incluso cuáles son los máximos los mínimos FPS y la puntuación en este programa que se llama AniJine Heaven Benchmark y finalmente nos da mayor puntuación en el MacBook Pro es cierto que la puntuación de 2083 y 1943 está muy muy reñida y los FPS prácticamente estamos rondando los mismos ¿vale? aún así quería probarlo con un juego como el League of Legends que ya sabéis que es de los juegos que aún no está optimizado para este chip M1 y por tanto después de unas pruebas con los gráficos por defecto y la resolución por defecto ambos superaban los 100 FPS cosa que es increíblemente fluida y que no tendremos ningún problema con este juego luego cuando ponemos la máxima resolución y los máximos gráficos ya vemos como los FPS en el MacBook Air bajan aproximadamente a 60-70 FPS mientras que en el MacBook Pro se conservan bastante bien y aunque bajan de los 100 FPS prácticamente están sobre los 90 cosa que a mí me ha sorprendido mucho y se nota que ese núcleo además en GPU le va a dar una potencia un poco mejor o no sé si potencia pero sí mayor optimización en cuanto estamos jugando a juegos potentes si sois desarrolladores la verdad que de momento no me compraría estos MacBook tanto el Pro como el Air porque hay aplicaciones como Bootcamp que aún no se pueden iniciar en estos dispositivos tampoco vamos a poder emular Windows lógicamente por esto lo decía y aplicaciones como Parallels ya están trabajando en una forma de virtualizar Windows en estos sistemas operativos en Big Sur y también lógicamente con estos chips M1 ya sabéis que ambos pueden correr juegos de iPad juegos de iPhone y yo he estado probando algunos algunos como el Among Us que muchos bueno me lo pedíais y lógicamente también es compatible tenemos que jugar ahí con el dedo es un poco difícil pero si finalmente le pillamos el truco lo podemos descargar gratis podremos jugar y eso sí hablar es un poco complicado si no usamos Discord también he utilizado otro juego lo he probado y la verdad que este que es muy popular en iOS pues también se puede jugar también es difícil de utilizar con el trackpad pero finalmente simplemente quiero que sepáis que también se puede si queréis instalar las aplicaciones de Office podréis hacerlo a través de la App Store eso sí aún no son aplicaciones nativas así que tendremos que esperar a 2021 lo mismo con las aplicaciones de Adobe que en 2021 ya estarán en formato final y podremos probarlas a ver qué tal funcionan lo contrario sucede con Google Chrome porque Google Chrome sí ya está optimizada para estos nuevos chips M1 y por tanto consumen menos RAM consumen menos recursos y están muchísimo mejor os invito a probar Google Chrome si os compráis estos ordenadores que os voy a dejar todos los enlaces en la descripción que además con el Black Friday si lo estáis viendo en el Black Friday pues vais a poder conseguir descuentos muy interesantes pero imaginaos que queremos hacer una conferencia en Zoom con estos dispositivos ¿cuál se ve mejor? esta es una prueba para que veáis si hay algún tipo de diferencia entre la cámara del MacBook Pro con el procesador M1 y aplicando inteligencia artificial y con la cámara del MacBook Air 2020 con el procesador M1 también así como los micrófonos ¿hay alguna diferencia? dejádmelo en los comentarios debería no haberla también he querido probar los altavoces ya que si nos fijamos en la web unos pone altavoces estéreo con alto rango dinámico lo de la versión Pro y los de leer altavoces estéreo ¿realmente hay alguna diferencia? veámoslo en cuanto a batería el test lo he empezado al 51% en ambos dispositivos y al final del test la verdad que el MacBook Air perdió bastante más batería que el MacBook Pro he estado bueno pues probándolo toda la tarde por la noche pues me he ido a dormir he vuelto he seguido probándolos y se quedaba sobre un 12% el MacBook Air un poquito más el MacBook Pro así que podemos decir que sí que dura más el MacBook Pro hay mucha gente que está diciendo sobre dos horas más y finalmente nos dará como unas 14-15 horas de batería de duración total el MacBook Pro y el MacBook Air pues dos horas menos ¿vale? yo simplemente haría ese cálculo lógicamente depende mucho del uso que le demos al propio ordenador y para acabar chicos pues vale la pena muchos después estaréis pensando en configuraciones diferentes la verdad que si os importa mucho más el almacenamiento que la potencia yo iría directamente a por el MacBook Air porque en rendimiento la verdad que no se nota tanto al menos las pruebas que yo he realizado si en verdad os importa mucho el rendimiento la potencia vais a trabajar durante todo el día en él simplemente para que no se os caliente mucho para no notar tanto las temperaturas y que la potencia sea estable yo elegiría el MacBook Pro aunque tengas que gastar un poquito más ambos dispositivos van a funcionar muy bien con aplicaciones nativas pero si vamos a estar utilizándolo durante un largo tiempo yo creo que os recomendaría el Pro para aquellos profesionales para personas que vais a utilizar Ofimática el MacBook Air os dará de sobra porque además ha dado un salto mucho mayor que el Pro así que espero que os haya gustado dejadme vuestra opinión en los comentarios que así también nos vamos ayudando entre todos a elegir el dispositivo que más os gusta ya sabéis que os voy a dejar los enlaces por si lo queréis comprar y ver las ofertas que hay en la descripción y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Chao!